Hola muy buenas a todos amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en lo que es la batalla final del nuevo easter egg del mapa de Gorok Krovi para Call of Duty Black Ops 3 en la que con mi amigo Kun y Guido lo hicimos de A3, un poquetito nos dejó tirado, solo quería compartirle este final y después lo están intentando en solo haciendo un reto así que nos vemos en próximos vídeos yo esperaba una pelea así con con el taqueo, o sea que vayamos tipo a un pantano y peleamos así con el bicho ese sí, fue horrible el boss de la taqueo aunque no era un boss era como matar... no, el boss era re fácil era matar trailers y pegarle a una raíz, sí sí le pegó le pegó le pegó le pegó le pegó le pegó yo le disparo un poco pero no tengo muchas balas ni... no, no, te doy la herida todavía le pegó mucho tengo mucha zombie atrás mío, no podes pagar tranquilo qué tipo de caña no se lo merecía hace como dos años no se bañó Vuelo, pero... ¿La ICR no le hace nada? Ah, me pongo a poner acá, si lo pego. Váyate. Uy, que tem... No le hace nada dragón la ICR, boludo. Eso encima me pide sin barrio. Ahí fuera. Me flotaron todo eso. Solo río, Rolly. Ahí le pegué yo. Nicolás, ahí le va a pegar, eh. Uy, se me crasheó todo. ¿Dónde es ahí abajo? ¿Dónde es ahí abajo? Ya está, ¿no? Sí. La Raygun esta lo hace mierda, boludo. Sárganse de los costaditos cuando salte... ...y tire las bolas porque ahí donde tiran las bolas de juego. Yo no tengo más a matar, eh. De la corazón, eh. La olí, adiviné que está jugando Nico. ¿De serio? Sí. ¿O qué estás jugando? No sé, me pasa en el menú igual. Tiren un... Un mono. Necesito dispararle, tranquilo, boludo. Yo no tengo... Agarro un mononición. ¿Agarro? Sí, 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 sí. ¿Tirás? Tira a un mono. Pero no puedo dispararle. Sí, me tiro. Me muero, me muero. Ah... Ahí tienes. Se ha muriado. ¿Morió? Sí, sí. No, sí. La cabeza... No, es muy fácil. El dragón es fácil. Ahora, viste, va a ser una complicación. ¡Gracias! ¡Chiki, chiki, chiki! Sé si se lo dice bien Yo estaba ahí se lo dice pero mal Se tiraron tres pilotas. Estás muy nerviosas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tengo con esto? Estoy estregando la cajita de esa, contado. Ya tengo un cargador a la caja de esa. Yo te voy a tratar de ir limpiando los super estos bolos. ¿Cómo estás bien? ¿Así igual? No, este día no es igual. Estabas entre muchos hombres. Yo te diré que algunos ataquen y que otros limpiemos. Yo mato a los Panzers y ataco. Yo más que no estoy cotiendo. Voy a tratar de matar a los zombies. Desde acá me curan un poco. Yo corro hasta que encuentro una buena posición para poder verlo un poco. A la cajita le di bastante. No. No. Ay. Eh, ¿Rolli vos qué chicle tenés? Eh, ¿Cosa? Robusta. ¿Cuál? ¿Cuál? El Luster Tastes. Ah, yo también. Yo ya me estoy quedando sin volar de vuelta. Yo tengo. O la PPSH es muy buena, pero... Y por eso te dije que capaz te deberías haber traído el L4. Sí, pero de verdad que lo sacaba y lo mejoraba. Sí, eh. De verdad que lo sacaba y lo mejoraba. De verdad que lo sacaba y lo sacaba y lo sacaba y lo sacaba. Dale, que lo sacaba. Justa medio... De medio, no me parece bien. Sí, como que las luces del medio se lo están poniendo. Voy a limpiar los gordos estos. Un segundocito. Ya ganó de aburrirse. Sí, como van muchachos? Estamos en la finishing. Estamos en la final ya. Por tercera vez. Debe estar con la cajita live, si alguien le puede dar. Yo lo guardo. Sí, sí, yo lo guardo. Me tienta el chicle que tengo, pero... No lo río. Pero tíralo, a ver si se frena él. ¿Lo tiro? Sí, sí, sí. Sí, por probar. No, no se frena. Se frena solo los zombies. Uh, bien, bien. Perfecto. Vido, matanos cosas. Estoy sin balas, eh. Yo diría de agarrar. Sí, sí, agarrar. Eh, no tengo munición yo. ¿Agarro? Agarrido, sí. ¡Mira los raps, boludo! Había un raps ahí. Plasheos se quedó quieto, está disparando. Uy, ¿sí le apago una luz? Sí, la rompí yo, la rompí, la acabo de romper yo. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. No cachemos el chicle. Me he terminado el chicle, casi. Votamos todos juntos. Tiro, mono. Lo reigo. Si me podés reír, yo tengo After Pace. Y me quedo con ventaja, sí. Seque, 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 seque. Voy a intentar no morir más porque tengo la mierda esta. La base. Dale, Oli. Siguiente. ¿Qué es Oli? Vamos, Oli, vamos. Vamos, Oli. Subí. ¿Quién es Oli? Eh, mi pájaro. Subí, Oli. Tené pegado todo el cuerpo. Se llama Oli, ¿no? Uy, desgraciado. Mi perra se llama Oli, ya. Uy, te han llegado. Se llama Oli. Se llama Oli. Encontré algo. Bien. Bueno, me muero ahora. Como recompensa te voy a dar una pierna humana. Ay, no se rompe. Uy, le rompió una luz. Ah, mirá. Evo, si le disparan a vista donde está la cajita, pero cuando está cerrado. Si le disparan abajo también da his marker. Se rompe, se rompe, se rompe. Le rompimos una cajita. Queda la que abre cuando... Perdió las dos luces y la cajita ya. ¿Y cuál queda? Si, hay una cajita que tiene abajo. Hay una cajita que tiene abajo. A que se condenó un poder. Ahí es. Ay, mierda. Me está cagando tiros. Listo, se rompió. Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Ahí tiene la cajita abajo. Eh, te río como para. No, me pisa, me pisa. Me mató. Me mató. Me mató, me mató. Voy a intentar desmogar, me puse el peso de acá. Te sacan los tiros. No sé que ese pie soy yo. Chabón, qué piola que está esto de tener afto. Está en el medio de la cajita, ¿no? Está en el medio de la cajita, ¿no? La pide como... Si, si. Si, como... Abajo aparte, en medio, en medio, abajo. ¿No quedó monos? Estoy pegando, no. No hay maxzomers, si. Yo me llevé a todos los zombies, eh. Están todos los zombies. Te estoy pegando con todo. Me voy a morir. Pero... Me peé. ¿Ya está? Ah, no. Exacto. Oh dios, eso es un genio. Está presiona, no. Estás despertando. Te queda muy poco, creo. Oh dios. Ya, tengo tres guardas, así. No, manté lo tenés. No, no. Ni que se mora. No, donde caerá. 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 Ya le bargué toda la munición del Draco. No, no. La que... ¿Lito? ¿Le ganamos? Le ganamos. Sí. ¡Le hicimos! ¡Vamoo! ¡Vamoo! Ok, ya lo vi. Pero voy a ver... Mal, ¿no? ¿Viste que en la cinemática de... de Wicho que subió, Nicolai ya me empieza hablando? ¿En serio? Sí, me voy a venir diciendo unas palabras primero. Para mí no era tan viejo Nicolai cuando en BlackBoss 1. Ahí estamos viejos. Más, acá se le ve como todo blanco. En español latino dice lo mismo que traducio Wicho. Y por los subtítulos de Wicho son lo mismo que dice acá. Bomba, caiga. O después, no sé. Ahí está, mirá lo del tiro. Pum. Che, el disparo a esa escopeta más a esta lucha, bro, ¿cómo sonó? Sí. Esa escopeta dejaba estar en la ronda 5. ¿Cómo es esto? Que le cambiaron el sonido a la OMP 45 en el contra, me parece. Sí, a un montón. A las escopetas ya sabía, pero... Si está que o no está, pará. Si está que o no está, pará. Si está que o no está. Eh, 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 lo ponen ahí. Tito parece estar en la nada. Tito, vos tenés que presenciar el concepto del tipo. Mirá, ¿ves? Esa imagen es igual a la de Origins. Mal. Vos tenés que miran para arriba. Eh, una cosa. Reciclí, ¿qué onda? Aquí un poco permanente. ¿Un arma o un chicle? Yo me diría... Chicle. Yo la primera vez puse antítesis alquímica, porque... ¿Cuál? Antítesis, Haymaker, o... Bracon, o... Brecci. O Brecci. Claro. ¿Pero no me dijiste un chicle, vos? Cualquier de las dos cosas que estoy diciendo ahora. Antítesis alquímica. O si no, el arma es el tiro. Pero en la iglesia. Ah, nos habla Monty. ¿Para qué salió antítesis? No me dio los ch... No me dio los ch... No, a mí tampoco me dio los ch... Primero nos tiene que hablar, eh. No, a mí no nos tiene que hablar. Primero nos... Ahí está. Vamos. Ahí está. Ch... Ch... Cállese, por favor. Uhhh... Ah, a mí no me habla. Ya soy Richtofen. Eh, me siento re poderoso. Estás conspirando contra mí. Uhhh... 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 A Moriger. Un micro jugando al lado, ¿verdad? No... A Moriger re diste el trofeo. No... Me va a subir. Empezó allí y yo al nivel 5. Está revisado. Sí, por favor. Vamos a hacer. Prájate. Prájate... Prájate. Prájate... Prájate. 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 Gracias.